de defensa y director de la Policía Nacional. Cruz Roja alerta sobre la próxima temporada de huracanes en América. Bien, esa es bueno y y aquí está el Jaya, véanlo aquí, vamos a hacerle un un coloso ahí, muchachones, a ver si la gente, bueno, ahí está el Jaya, es sorta de Jarajuca mientras haya COVID-19. Nada más. No, bueno, dice así. Franklin Romero reconoce a ex senadores, abre primera galería de ex legislador de la provincia de Duarte. Fulvio Lora dice, para mí la política es servicio, por eso debo muchos afectos, no favores. Suspenden por prevención del COVID, inauguración en cabezaría Luis Abinader, gobernadora llama a organizaciones a ser tolerantes y el CODIA regional nordeste inaugura paneles solares. Es la primera vez que yo veo que se inaugura la instalación de paneles solares. Yo tengo que inaugurar lo mío. Bien, señores, vámonos al contenido del programa del día de hoy. La pregunta del día. ¿Considera usted nuevas medidas restrictivas son suficientes para defender, para detener rebrote de COVID en el país? Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted nuevas medidas restrictivas son suficientes para detener rebrote de COVID en el país? Muy bien, vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes a través de la red social WhatsApp. En el camino le estaremos leyendo su comentario o su respuesta a la pregunta. Salud. Salud, amado. Muchas gracias. Gobierno dispone nuevas, nuevo toque de queda y prohíbe expendio de bebidas alcohólicas desde las tres a las cinco de la mañana. A partir de mañana miércoles dos de junio y hasta el día nueve del mismo mes comenzará en el país un nuevo horario del toque de queda según dispuso el poder ejecutivo. La medida está contenida en el decreto 349-21, el cual establece las restricciones de movilidad según el nivel de contagio y la tasa de positividad de COVID-19 en las demarcaciones. En 24 provincias y el Distrito Nacional el horario del toque de queda será de lunes a viernes desde las seis de la tarde a cinco de la mañana y los fines de semana desde las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana. Las provincias en las cuales regirá esta medida, este horario son las siguientes, son Asua, Bauruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, El Seibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor, Nohuel y Montecristi. De igual forma en Monteplata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorí, Sánchez Ramírez, Santiago Ramírez, Santo Domingo y Valverde. En todas las provincias mencionadas habrá libre circulación de tres horas adicionales todos los días para que las personas lleguen a sus casas. El gobierno prohibió el expendio de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados de tres de la tarde hasta las cinco. De igual forma se dispuso que los lugares de consumo de alimentos y bebidas en todo el territorio nacional podrán recibir clientes en sus instalaciones hasta el 50% de su capacidad total en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y sin exceder seis personas por mesa en los lugares en que aplique. Vamos a ver qué dice Francis. Mira, era de esperarse que que aunque no teníamos como nos estaban acostumbrando a tener diariamente información sobre el COVID y luego entender que teníamos un rebrote y con las variantes circulando en el país las más aunque no sean así la más peligrosa pero son la más contagiosa la de Brasil y demás incluyendo la de Japón eso para nosotros obviamente que era correcto que el gobierno se detuviera y analizara medidas más drásticas aunque aún creo que hay lugares que debieron de ser más estrictas aunque nos colocan hasta las tres de la tarde con la no venta de bebidas o consumo de bebidas y las reuniones masivas o los encuentros masivos la gente de verdad ha relajado esto la gente ha dejado de lado la prevención la gente ha creído que ya está inmunizado y que y que el teteo como dicen popularmente estos grupos es la vía no sé que está pasando porque pareciera que aún no nos hemos enterado que la apertura empezó el año pasado a raíz de mayo hoy vamos a tener un año que empezó la desescalada también y que ya había que acomodarse 9 de junio si empezó la desescalada es decir estamos al año de haberse iniciado la desescalada entonces si tenemos un proceso de vida de continuidad pareciera que lo estamos consumiendo todo en un instante hay un afán por por hacerse visible hay un afán por por estar en los lugares hay un afán por por disfrutar por gozar como diría mi amigo que que lo dice con ese énfasis a mí me ha quedado el gozo el gozo entonces muchos de ellos y uno un comentario que me hiciera alguien el domingo dice pero mira un muchacho de treinta y pico de años vino de visita estuvo ahí sentado en esa silla no no frente en el frente te moviste de ahí no no yo estaba él me estaba haciendo estuvo sentado ahí vino y de un momento a otro se murió el papá de COVID y él quedó enganchado y murió también punto esto no es juego y la verdad que a nosotros nos preocupa creo que fue a esta señora barba creo que fue ese caso que murió sí el esposo ella el esposo y el hijo y el hijo creo que sí es decir una familia llorar no bien llora a su primero cuando ya viene la segunda y cuando viene el tercero claro por lo que no nos estamos dando cuenta que estamos produciendo estrago y quién sabe quién le contagia a quién porque donde hay una familia con una burbuja familiar normal que quizá han tenido COVID o no se han infectado todo pero se mantiene una sanidad llega un visitante que se ha relacionado en un en un teteo y viene a saludar al amigo que llegó o a reencontrarse con la familia y ahí quedan enganchados señores esto no es juego entonces yo creo que aunque sea el primer intento por racionalizar el tiempo diría yo a la gente por nivel de contagio está bien pareciera que ya tenemos un perfil epidemiológico del país que era lo que yo pedía lo recuerda porque si tú tienes cómo identificar que Santo Domingo demás deben cerrarse a una hora que San Francisco de Macorí como vi la provincia de Duarte no continúa igual prácticamente eso nos dice a nosotros que nos están evaluando por el perfil epidemiológico y que el Estado tiene control o conocimiento cuáles son las zonas de mayor riesgo en estos momentos para el contagio nosotros no estamos en esa en esa en ese conglomerado ya tuvimos no fuimos los primeros y lo que lo que modelamos al punto que creo que no se dio en ninguna parte del país que la gente no quería venir aquí ustedes recuerdan pero a lo claro nadie quería venir aquí aquí la mercancía encontró había aquí la mitad de camino ah tú quieres mercancía pues ven a control que para allá no voy bien Carolina gracias Fran bueno ahí andan los memes ahora al contrario dice que a la gente de la capital pero viniendo no nos burlamos que no si no no donde ellos compraron venden todavía no señores esto es muy delicado esto es muy serio y por eso hemos retomado nuevamente el tema que lo habíamos dejado de lado porque es que llega al punto del agotamiento yo decía ayer que lo que está pasando en la República Dominicana señores no es un relajo no es cualquier cosa y debemos de asumir el compromiso de cuidarnos de cuidar a nuestra familia si el sistema de salud sigue en la manera en que va nosotros vamos a llegar al colapso van a explotar o van a llegar al punto en que no van a poder recibir personas nosotros estamos peor que al principio señores no es un asunto de exageración la reunión que sostuvo ayer el presidente con los ministros encargados de salud el gabinete de salud y todo lo demás hay que ver la imagen de la vicepresidenta como salió de ahí la cara ni le respondió ni le habló a la prensa porque es que tenemos una realidad y hay una gravedad con el tema del coronavirus en República Dominicana señores no es un juego estamos cansados de decirlo con el tema de los horarios y la prohibición del alcohol hay algo que deberíamos nosotros de plantear acá plantear acá preguntarnos los bares van a cerrar o van a vender jugo las discotecas van a cerrar o van a vender agua perier o juca que va a pasar con estos centros de diversión donde se entiende que es donde se da la aglomeración y sin el cuidado otra de las cosas que nosotros debemos también de pensar los dream van a cerrar porque está prohibida la venta de alcohol los como se llama esto los licor store van a cerrar los licor store otra de las cosas que nosotros debemos de preguntarnos acá o pensar o pesar es señores lo que se vivió y lo que se ha estado viviendo en los barrios en las casas en las urbanizaciones que la gente estaba llevando o está llevando las discotecas los teteos a los barrios a sus casas la cantidad de denuncias que nosotros recibíamos y que lo decía la señora maría aquí de gente en las comunidades donde no dejaban descansar a los vecinos gente enferma porque como ya la discoteca y los restaurantes y todo va bueno los restaurantes estarán abiertos la discoteca los bares estarán cerrados o no venderán alcohol la gente lo que va a hacer se va a mover de un punto A al punto B en ese sentido en ese sentido creo que el COBA la magistrada de antirruidos la procuradora antirruidos la señora maría y de estos organismos que tienen que ver con el control con el control de las bebidas con el control del ruido del daño sónico la contaminación sónica la policía tiene una ardua labor y creo que ese es el siguiente paso del gobierno creo que es el siguiente paso del gobierno sino que con estas instituciones señores ponerse a trabajar en en las logísticas y por supuesto darle un soporte mayor ya sea en el aspecto económico en el aspecto de que contraten más personas porque miren preparémonos nosotros a ver las denuncias acá y preparémonos nosotros a ver los videos en las casas en los barrios en las urbanizaciones donde la gente aparentemente no puede vivir sin el musicón y sin la bebedera haciéndole daño a los demás o molestando a los demás entonces estas son las nuevas realidades que se van a dar luego de este establecimiento a través de esta ley que creo el decreto que cree el presidente para la eliminación en los lugares públicos y privados señores no solo es en los bares en la discoteca lugares públicos y privados o sea luego de estas medidas van a surgir otras cosas que yo supongo que el presidente o el gabinete de salud ha debido de ver y que vamos a tener nosotros ahora a partir de este fin de semana prepárese que el lunes nosotros lo vamos a estar viendo acá entonces cierro diciendo cierro diciendo vamos a cuidarnos anoche amado decía Frank una campaña de concientización y esta gente los que están yo decía Frank esa dama que yo presentaba aquí como tú vas a concientizar a gente que entiende que tetear amado esa dama tú crees que con una campaña de concientización yo creo que es el cerebro que hay que cambiarle que su salud entonces es régimen ya tenemos que ver medidas consecuencias para que porque no estamos en nada porque dejen esto no estamos en nada el dominicano es un burro de la sierra si no es a palo no entiende y el ya adelante miren si el presidente Luis Abinader él no tiene que hacer nada más que ver este programa y con ver este programa tiene su gobierno resuelto claro yo tengo un decreto aquí en la mano yo tengo un decreto en la mano nosotros le dijimos a Luis Abinader el 15 de diciembre del año 2020 prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares privados en ese momento no me hizo caso privado público y privado abierto al público ayer les repetimos la dosis le dijimos presidente tiene que prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos porque ahí es donde la gente se junta ¿verdad? pues yo tengo el decreto aquí que dice en su artículo 8 queda prohibido a nivel nacional yo lo mandé en un tweet muchachos eso está moderno lo pueden poner ahí queda prohibido a nivel nacional el despeño de bebidas alcohólicas para ser consumida en espacios públicos y privados de uso público desde las 3 de la tarde hasta las 5 así como el consumo mismo de estos en dichos lugares esta es la parte importante es que se prohíbe o sea si usted quiere a veces su cerveza váyase para su casa y de ahí en adelante entonces también a propósito de lo que dice Carolina porque miren qué pasa es un seguimiento y un estudio constante de la sociedad hay gente que se quilla cuando yo hablo de la sociología pero es que sin ciencia no podemos avanzar si el problema está ah es la música fácil prohíbala entonces porque es una cuestión de emergencia nacional no es que estamos coartando derechos ni aquello ni lo otro bueno el problema es la música bueno pues no se prohibida la música a tantos decibeles el que me ponga música vamos y le pagamos la música porque si esa es la cuestión entonces vamos a trabajar en la causa del problema y entonces vemos que el toque de queda se arreció en la mayoría oiga eso en la mayoría de provincias de la República Dominicana apenas unas 5 o 6 quedaron fuera de ese horario pero qué pasa cuando usted lee esto detenidamente se encuentra con este disparate ay Luis Abinader caramba dice regulación de sector de educación las actividades de sector de educación seguirán reguladas mediante su protocolo sectorial dice se dispone la implementación exclusiva de la modalidad a distancia a los centros educativos públicos es decir que solamente volverán a sus casas de manera virtual los centros públicos dice aquí los centros privados podrán implementar de manera voluntaria y en estricto seguimiento de los protocolos sanitarios la clase a modalidad semipresencial por Dios presidente por Dios presidente eso es un disparate si usted está prohibiendo una cosa prohíbalo todo eso quiere decir que él no confía en el área pública en la seguridad no confía en el área pública y además no tiene control ni autoridad sobre la parte privada ese disparate no puede mire yo pienso que las medidas debieron ser más drásticas producto de la situación que tenemos que fueran por 15 días 3 semanas o un mes pero debieron ser más drásticas porque en definitiva nosotros tenemos una sociedad sin disciplina y cuando no hay disciplina la disciplina tiene que imponerse a fuerza del látigo no hay manera de disciplinar un país de disciplinar una gente que desde que desde que nació o desde que comenzó a tener uso de su razón de su raciocinio no ha sido disciplinado eso es algo que se consigue en los primeros años de vida es lo mismo que la formación eso es algo que se consigue la formación en valores se consigue en el hogar primero usted debe llevar al hogar a la escuela lo que aprendió en el hogar aquí hay mucha gente pidiéndole al maestro que haga lo que no han hecho los padres de los muchachos eso es un disparate entonces nosotros tenemos esa sociedad decía Montesquieu el varón de Second Down mejor conocido como Montesquieu decía él que la ley tenía mucho que ver con el clima y la actitud de las sociedades es decir en lugares donde el clima era muy frío la ley tenía que ser muy fuerte porque en definitiva es un lugar donde el hombre se hace perezoso se hace difícil imagínese usted salir a la calle con una temperatura bajo cero no es fácil entonces la ley tiene que obligarte a hacer cosas y eso pasa en los lugares calientes decía él la ley tiene que ser un poco más flexible producto de que el individuo es más activo ese era su planteamiento y fue un desarrollo bastante creo que tú tú lo mencionaste en un comentario hace tiempo no recuerdo motivado a qué pero sí sé que hablaste algo de eso entonces lo que quiero decir con esto es que en un país como el nuestro nosotros tenemos que ser más drásticos en la toma de decisión si queremos obtener un resultado porque definitivamente nosotros no tenemos una sociedad que usted le dice mire el camino es este y se va por ahí siempre el dominicano va a tratar de buscar un trillo donde llegar primero ustedes se han dado cuenta de eso por eso cuando hay un tapón en la carretera usted ve una serie de soquetes de sin ajuste como decía mi abuela Epifania Santos que se van por la orilla buscando la forma de colarse y de irse el dominicano es indisciplinado el dominicano es un burro de la sierra que hay que darle palo para que entienda entonces yo pienso que debieron ser más drásticos mi querido Luis Abinader ¿por qué? porque definitivamente la economía la economía se puede manejar quizá no al 100% quizá no estoy seguro que no al 100% pero si se puede manejar incluso virtualmente la gente puede seguir trabajando virtualmente ya es una facilidad no era como antes en el año en los años 60 70 80 usted no podía hacer lo que usted puede hacer hoy producto del desarrollo tecnológico del mundo y ese desarrollo tecnológico ha llegado rápidamente a la república dominicana que como nación del tercer mundo es una de las naciones que asume más fácil y rápidamente el desarrollo tecnológico y lo tenemos de alguna manera entonces yo pienso que se pudo haber sacrificado un poco la economía para evitar que muchas otra gente fallezca los números del COVID son bastante altos la preocupación de la gente que está ligado al sector y que está ligado al desarrollo de la pandemia lo dice permanentemente médicos epidemiólogos científicos como el caso de José Joaquín Pueyo oígame estamos hablando de una situación grave y a esa situación grave necesita una medida drástica situaciones graves necesita una una medida drástica lo que quiere decir que yo pienso que se quedó corto el presidente debió cerrar el país debió cerrar el país a ver qué pasa vamos a cerrarlo por una semana o dos a ver qué pasa es que aquí vemos concluiste amados aquí vemos claramente es evidente que hay una preocupación o prioridad de parte del gobierno por el aspecto económico o sea el gobierno no quiere no quiere tomar medidas que afecten medidas drásticas que afecten la situación o el desarrollo o la producción nacional tenemos una llamada estamos a recibir la llamada y concluye el comentario buenos días adelante buenos días buenos días entonces queda claro muchachos amigos televidentes que hay dos enfoques o dos situaciones el tema salud el tema producción y económico en la república dominicana el gobierno está tratando tal vez de equilibrar pero en estos momentos tú debes de priorizar cuál es la prioridad en la república dominicana que hay un contagio importantísimo es casi en el país completo cuatro provincias o cinco es la que se escapan y posiblemente esos que están contagiados se van a trasladar para estos pueblos porque la gente como no hay toque de queda para acá hay más libertad o no hay tanto COVID ah no vámonos para San Francisco eso es lo primero que piensan tus familiares yo te pregunto recuerda que para el día de la madre que yo lo decía tú te acuerdas que yo estaba de acuerdo con una frase que serie 56 colocó allá y que Alex entendió que era ahí Amado decía que no que eso no se debía dejar poner ahí pero ahora si va a ser importante que se ponga la frase aquella que decía si viene a San bienvenido a San Francisco pero si viene a joder siga derecho adelante buenos días ah perdón ha habido una llamada si no ahora buen día buenos días adelante buenos días muchachos hola Armando Polanco le habla hola Armando se está oyendo bajito tu teléfono ok ok miren yo yo con una ocasión me vi a ustedes que que el COVID le iba a dar todo el mundo y siempre he llamado al doctor Camarca de nuevo por favor porque se está escuchando con problemas la la llamada miren la cuestión aquí con relación a las medidas es que no hay una línea definida de realmente qué es lo que se quiere el presidente Luis Abinader quiere ser un presidente popular y entonces no quiere tomar medidas que afecten a la sociedad tenemos la llamada adelante buenos días buen día bien bien cuente está llamando al cien y que se le paga impuestos se le paga la basura y tiene como una semana que me va a ir también por la avenida directa le mande la foto para que ustedes vean cómo está la basura cómo no cómo no gracias muchas gracias móvil soluciones bueno armando llama de nuevo o llama al teléfono de uno de nosotros el doctor puede llamar al teléfono mismo porque no tiene el hoyito acuérdate no pero yo lo pongo aquí se oye igualito pero al 829 751 2094 es muchacho no al celular al celular que llame directo vamos a ver buenos días buenos días sigue con problemas alo si bueno si adelante vamos a llamarlo vamos a revisar el doctor Luis Rosario sucia no ha pasado por aquí miren armando llámame a mí al teléfono mío para yo poder en el artículo 18 del del decreto del presidente Luis Abinader dice prohibición de actividades y eventos masivos atención a Ricardo Montaner en Samaná atención a Ricardo Montaner sí que tiene un concierto que ya se está promoviendo aquí en Alto Echabón que dice semi presencial que lo está promoviendo nada más y nada menos adelante que una de la bocina del PRM adelante hay que prohibirlo ah ok tenemos al mandito aquí oíste Ricardo Montaner ese concierto no puede ir con personal digo yo si el presidente tiene valor para decirle a su gente que no bueno en Alto Echabón bien adelante Armando buenos días buenos días buenos días al pueblo de San Francisco Macorilla a ustedes mira amados muchachos en muchas ocasiones yo les decía a ustedes de que el COVID o la pandemia iba a bajar mucho cuando a la medida de que nosotros nos fuéramos infectando del COVID o no viera el COVID y ha pasado así San Francisco de Macorilla actualmente está en una posición muy buena con respecto al COVID hoy veo en el hospital de Federico Lavalía que solamente hay dos pacientes que no están graves sino que tienen síntomas de COVID un haitianito un haitianito no lo digo efectivamente porque el haitiano es chiquito y hay una señora y hay una señora asmática asmática con un poquito de problema en el centro de Guisa también no hay tantos casos tú ves o sea que no hay tantos doctores ¿cuántos? no 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 tengo la cantidad precisa ah bueno de la sable disponible que están sin habilitar o sea que estamos bien ahí en ese caso y son pacientes que están según la información que tengo no son que están graves sino que tienen algunos síntomas y por cuidado también algunas manifestaciones lo tienen internos lo que sí nosotros debemos es de cuidarnos de señores de los visitantes como decía esta niña de aquí los visitantes ya he visto en muchos chats que me han dicho bueno vámonos a pasar a Francisco entonces sí sí porque como aquí no hay tanto COVID entonces la gente quiere venir para acá claro por eso quise llamar para ese mensaje doctor no lo traen de allá así que doctor ya cuenta con los inmigrantes con los doctor por asteros Sánchez Cárdenas y los casos y los aló ya 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 espérate y los casos que tenemos son de son de otro sitio no son de San Francisco a propósito de eso que le voy a decir muchos pacientes que han ingresado en los centros públicos y privados y privados más que todos son pacientes de Salcedo de Tenare de Nagua y de otros pero eso no de ahora doctor eso siempre porque a nosotros señores acuérdense que fuimos los primeros y a gran parte de la población le dio COVID bien me he dado cuenta de eso porque tengo muchos pacientes que lo estoy preparando para cirugía o lo he estado preparando para cirugía ambulatoriamente les mando a hacer la prueba de COVID porque es obligatorio para entrar a cirugía y están positivos del COVID bien pero son pacientes que están como nosotros asintomáticos que la positividad en nosotros ha sido fuerte pero sin muchas manifestaciones gracias a ellos gracias Armando Polanco por tu llamada amado el doctor el doctor Sánchez Cárdenas es ministro de salud les recomendó al gobierno pero déjenme concluir les recomendó al gobierno que cerrar el Gran Santo Domingo y no le hicieron caso porque es una vaina politiquera los semicerraron vamos a recibir otra llamada los semicerrados adelante buenos días aquí en la plena de salir buen día como le amanece a todos buen día para decirles que aquí en el sector de la organización La Ribera de Araya nosotros estamos podridos de basura hay manas de eso hay muchachos por fuera de los 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 que lo que se consiguió porque así no se puede vivir así no se puede vivir con tanta altura un COVID comenzando en otro en otro sitio entonces yo no sé que es lo que este muchacho dice este hombre como que usted llama que está ahí al lado de usted dice que si Francia usted dice yo está trabajando Francia usted dice es un defensor del síndico del ayuntamiento y que lo que usted quiere que le haga en su casa pero que el síndico no es que coge la basura es móvil pero el síndico perdón no 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 quita irresponsabilidades a lo que le llevan está equivocada Carolina debe de garantizar que móvil comisiones haga su trabajo el nato y limpieza debe de garantizar es que el alcalde no puede ser para todos el alcalde es el santo y se le tiene gente que no le resuelve y son ineficientes pero es el ayuntamiento mi amor el alcalde es el responsable de eso el alcalde es el responsable a la parte ahora bien móvil soluciones está bien pero señores van a caer de arriba así que oye faltan 17 minutos y que importa también la mil